En el día de la fecha, hoy miércoles, vamos a dar inicio ya a un plan de contingencia. Vamos a estar trabajando en toda la zona afectada, toda la zona de lo que es los Perales, Chisra y Alto La Viña y todos los barrios aledaños. Hoy miércoles vamos a centrar y focalizar la actividad en todas las instituciones escolares, en todas las instituciones públicas como los puestos de salud, los hogares que están en el medio, que son dos hogares de ancianos, como toda institución que requiera algún tipo de servicio para ir haciendo el acopio de agua necesaria, como así también a la población de las zonas más altas, digamos, de estos barrios, que es donde el agua en primer lugar deja de llegar. Este plan va a comenzar hoy y mañana jueves, que ya sería el momento en que se va a estar reparando la cañería y que la comunidad no va a tener agua, la comunidad afectada, nosotros vamos a tener instalados tres puestos fijos de distribución de agua, que van a estar uno en el puesto de salud de Higuerilla, el segundo en la escuela Alegrado Belgraniano, la tercera en la comisaría de Campos Verdes. El resto, la totalidad de los barrios, van a estar asistidos, cada barrio con un camión tanque que va a estar recorriendo las calles de mencionados barrios. Vamos a atender a la totalidad de la población, vamos a trabajar todo el día en horario continuado, está preparado, digamos, 25 camiones cisternas que van a hacer la distribución del agua, tranquilidad para la comunidad, el agua es totalmente potable y sale de la planta de agua de Loande, todos los camiones han sido analizados para que estén en perfectas condiciones.